Bienvenido a Sobredosis de Internet, un canal donde veremos las cosas que transcurren diariamente o semanalmente en el internet, ya sean memes o videos curiosos o muchas cosas que veremos en el día de hoy. Comencemos. En este video vemos como al golpear tuberías se hace un gran sonido. En este video nos encontramos con un hombre que con tan solo tomar un gran respiro, logró no sumergirse 10 ni 20 metros, sino 30. Y no solo eso, sino que después pudo subir nuevamente a la superficie. Sin duda, una gran capacidad pulmonar para poder resistir tal tiempo bajo el agua. Esto es increíble. En este video nos encontramos con cuántos niveles de papel higiénico, en cuanto al eje vertical, puede un perro saltar. En este caso vemos como pasa nivel 3, nivel 4, y ahora veremos hasta cuál nivel puede este perro llegar. Incluso, este perro llega a nivel 6, un salto que casi duplica a la altura del animal. Pero bueno, ya en este nivel 7, claramente no pudo hacerlo. De todas formas, es un gran, gran salto. En este video nos encontramos con la bajante que tuvo el río Paraná. Un río que se extiende por más de 4.500 kilómetros y un río en el cual, al ver esta bajante fue algo espectacular. Porque es algo que rara vez pasa, y encima fue una bajada muy inusual. Sin embargo, es algo que sucede muy poco. Que podría salir mal si me pego 150 palos luminosos en el cuerpo, pues lo veremos a continuación. Espero que les haya gustado. Si les haya gustado el video, no olviden de dejar un like, suscribirse, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.